Me llaman Gion y Ventura Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo Que entre su gente me incluyo porque soy dominicano El sol, la brisa y el mar con suave alfombra de arena De mi patria es una escena que el cielo nos hizo dar Y se puede disfrutar porque allí siempre es verano Y al orar como cristiano yo digo en cada oración Si existe reencarnación vuelvo a ser dominicano ¡Hea! ¡Dominicanismo, no me! Un pueblo trabajador es el que hay en mi tierra Que no le gusta la guerra Si no deseo tan su honor Es una tierra de amor Donde al llegar un hermano Todos le tienden la mano Con amistad y honrame Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano ¡Árboles hay! Buenas tardes Gracias a todas las personas que se están conectando Compartan este Facebook Live Compártanlo con sus amigos, con su familia En sus cuentas Estamos esta tarde Iniciamos a partir del día de hoy Un novenario Vamos a estar rezando Vamos a estar compartiendo anécdotas En música de nuestro querido caballo mayor Johnny Ventura Porque nosotros queremos honrarlo y recordarlo Como él se lo merece Como el gran caballo mayor El gran Johnny Ventura Ese gran artista dominicano Ese hombre que puso en alto la dominicanidad Que puso en alto nuestro merengue Lo llevó a niveles internacionales Y nosotros nos sentimos muy orgullosos De compartir la patria con Johnny Ventura Lamentablemente nosotros no pudimos estar Físicamente en nuestro país Acompañándonos Nos hubiese encantado Poder estar en el funeral Darle el último adiós Darle un abrazo a su familia Pero lo hacemos desde aquí Desde la distancia Desde este exilio voluntario Nosotros queremos Seguir acompañando a nuestro caballo mayor Hacia el camino hacia la luz Y por eso el Comisionado Dominicano de Cultura En el día de hoy Iniciamos lo que van a ser los nueve días Vamos a estar hasta la próxima semana Hasta el próximo lunes Vamos a estar compartiendo Orando, pidiendo Por el alma de nuestro querido y amadísimo Johnny Ventura Muchas gracias Compartan este Zoom Este Facebook Live Compártanlo Y vamos ahora A entrar A presentarle a nuestra directora de protocolo Del Comisionado Dominicano de Cultura La señora Femaría Santiago Quien va a estar Coordinando Coordinando Y llevando A cabo Pues el novenario Femaría Sí, muchas gracias Lourdes En esta tarde Como dijo Lourdes Estaremos llevando a cabo Lo que es el primer día del novenario En intercesión Por la tranquilidad Por el alma De nuestro querido Johnny Ventura En este día Vamos a hacer un rosario A la Virgen Que es la abogada nuestra Nuestra intercesora La madre de nuestro Señor Jesucristo Para que ella En ese proceso Sea su mentora Comencemos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Abre mis labios Y mi broca Proclamará tus alabanzas Señor Ven en mi ayuda Apresúrate Señor A socorrerme Señor mío Jesucristo Dios Y hombre verdadero Creador Padre Y Redentor mío Porque te amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberte ofendido Quiero y propongo Firmemente Confesarme a su tiempo Ofrezco mi vida A obras y trabajos En satisfacción De mis pecados Y confío En que por tu bondad Y misericordia Infinita Me los perdonarás Y me darás la gracia Para no volverte A ofender Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego sagrado De tu amor Envía Señor Tu espíritu Y todo será creado Y se renovarás La paz de la tierra Oh Dios Que has iluminado Los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Haz que guiado Por ese mismo espíritu Saboremos La dulzura Del bien Y gocemos Siempre De tu divino Consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ofrecemos Este rosario Como habíamos Dicho antes Por el alma De Juan de Dios Ventura Soriano Muy querido Para nosotros Johnny Ventura Los misterios Que nosotros Vamos a ver En el día de hoy Son los misterios Gloriosos El primer misterio Glorioso Es La triunfante Resurrección De Jesús ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que está vivo? No está aquí Has resucitado Jesús Se apareció Muy en particular A los pecadores Arrepentidos Como Pedro Tomás Y la Magdalena En esto Se ve su bondad Y su misericordia Viviré cristianamente Para poder resucitar Gloriosamente Recordando Que una vida cristiana Culmina Con una vida cristiana Así que en este misterio Vamos a pedirle A la Virgen Que interceda Para que Johnny Pueda llegar Pueda llegar A los pies De Jesucristo Y vivir Esa vida eterna Y resucitar Un día Como todos Los esperamos Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena por nosotros Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendita eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Es concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amáranos Gran Señor Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina Misericordia Que el alma De Juan de Dios Ventura Johnny Ventura Descansa en paz Amén Que brilla para él La luz eterna Amén El segundo Carlitos La pena que yo reflejo Es de no volver a verte Que ya no podré tenerte Es lo que a mí me disgusta Pero lo que más me asusta Es lo que será de mí Sin poder tener de ti Tu cariño y tu calor Sin tener tu dulce amor Que saliento de mi vida Que será grande la herida De vivir sin tu presencia Y vivir solo con tu ausencia Debe ser intolerable Una vida insoportable Ha de ser la vida mía Y hoy cuando tú me decías Que jamás serás de mí Pensé que mejor morir Que sufrir es la agonía Y oye que triste mami Y oye que triste mami El segundo misterio De gloria Es la admirable ascensión De Jesús al cielo Mientras los bendecía Se separó de ellos Y fue llevado al cielo Nuestra verdadera patria No está en la tierra Sino en el cielo Donde no existe ni el dolor Ni la tristeza Ni la enfermedad Ni la muerte Ahí veremos a Dios Gozaremos de su presencia Y estaremos eternamente Con él Pensando que estamos En este mundo Esperando ir a la patria Verdadera Procuraré utilizar Los dones terrenales En tal forma Que me ayuden A ganar el cielo Vamos a pedir En este misterio Que Johnny Ventura En su trayecto Por la tierra Haya cumplido Con esos Requerimientos Para que él En su infinita misericordia Los reciba Y ya en ese lugar De descanso Él pueda gozar De la presencia De Dios Eternamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Gracias Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita aire Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Hijo Santo Como era Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor Señor el descanso externo Y que brille para él Que brille para él La luz eterna María Madre de gracia Madre de misericordia Madre de misericordia La vida y la muerte Ampáranos Gran Señor Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De vuestra misericordia Amén El tercer misterio De glorioso Es la venida Ah no Carlitos Carlitos Va al tema Va al tema El nieto de Lula Tenía Una rara enfermedad Que ni siquiera la ciencia Nunca la pudo curar Se fue donde un curandero En busca de mejor suerte Y le dieron Un remedio Que se lo encontró Muy fuerte Era base de tabaco Y otros ingredientes más Pero aquello era tan fuerte Que no lo pudo fumar El curandero le dijo Tú tienes que reponerte Y fumarte este tabaco Aunque te lo encuentres fuerte Lo dice padre A lo que es Oye que rico ¡Hey! Yo soy nuestro padre Perdona Mi amigo Vicente Eso no es montarlo Mi amigo Vicente Eso no es montarlo Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo No, no, no lo bote No puede botarlo No, no, no lo bote No puede botarlo Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo ¡Sí! Oye que rico Tercer misterio de gloria La venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima Y los apóstoles Se les aparecieron Unas lenguas Como de fuego Que se repartieron Y se posaron Sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos Del Espíritu Santo Los apóstoles Cambiaron De tímidos Y se convirtieron En valerosos De ignorantes En sabios De tibios En fervorosos Pedro Predicó su primer sermón Convirtiendo A tres mil personas No me bastará Ser católico Daré testimonio De que he recibido Al Espíritu Santo En el bautismo Y lo he aceptado En plenitud En la confirmación Practicando Mi fe En este tercer misterio Vamos a pedir Que el Espíritu Santo Entre en cada uno De nosotros Así como entró En la vida De Johnny Ventura Porque los talentos Que las personas Tenemos Vienen todas Del Espíritu Santo Él es soplo Él es vida Y él es quien mueve Él es nuestro motor En cada uno De nosotros A nosotros Nos toca Cultivar Esos talentos Padre Nuestro No Wilma Te toca a ti Wilma ¿Me escuchas? Ok Ya Ya me quité Perdón Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Perdona Perdona Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como muere en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amar a nuestra Señor Amén Oh Jesús Mío Perdona Nuestra culpa Líbranos del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De vuestra misericordia Dale Señor El descanso eterno Y que brille Para él La luz eterna Las puertas Del infierno Libra Señor Su alma Y que descanse En paz Amén Este cuarto misterio Es la asunción De María Al cielo En cuerpo Y alma Carlos La música Este es el pingüino Mami Oye que rico Yo conozco un buen muchacho Dice que sabía bailar Que a los bailadores viejos Fácil lo puede imitar Yo le dije Entonces creo Que pueda bailar así Si tú quieres demostrarlo Baila como baila Y es que el pingüino Y es que el güey baila Como el pingüino Venga Baila como bailar así Y es que el güey bailar así Yo bailo como baila güey Si tú me tocas ritmo fri fri Pero yo bailo como pa' quién Si tú me tocas guariquitén Y es que yo bailo igual que estelina Si tú me tocas una manchilina Yo bailo como tu abuelo Si tú me tocas un son habanero Yo bailo como el pingüino Si tú me tocas un ritmo que dice Baila, baila como el pingüino Y baila Baila, baila como el pingüino Y baila Baila, baila como el pingüino Repito, cuarto misterio de gloria La asunción de María al cielo En cuerpo y alma Feliz la que ha creído Que se cumplirían las cosas Que le fueron dichas de parte del Señor ¿Nos preparamos nosotros con una vida santa Para tener una muerte santa? Pediré siempre a la Virgen Santísima en el Rosario Que sea mi abogada ante Dios A la hora de mi muerte Pues en este misterio Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor Que la Virgen Santísima Sea la abogada de Juan de Dios Soriano Johnny Ventura Para que en este trayecto hacia la luz Él pueda obtener La gracia de entrar y descansar eternamente Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Ya no soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A lo que nos ofende No nos deje caer la tentación Y líbranos del mal Amén Y usted salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y usted salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo te salve María Llenarés de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado es concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Amén. Adelante, Carlos. Avísenle a la comadre, que murió mamá Tingo. Y que el pueblo está diciendo, que viva mamá Tingo. Han matado a mamá Tingo, defendiendo su propiedad, han matado a mamá Tingo, defendiendo su propiedad. Que nadie descanse en paz, que viva mamá Tingo. Que nadie descanse en paz, que viva mamá Tingo. Ay mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. En Villa Meya nació. Que viva mamá Tingo. Y la tierra cultivó. Que viva mamá Tingo. Al sembrar, ella cantó. Que viva mamá Tingo. Ella rezó y también luchó. Que viva mamá Tingo. Un ruin recibió la orden de asesinar a mamá. Un ruin recibió la orden de asesinar a mamá. Porque ella reclamó su derecho a pan y pan. Porque ella reclamó su derecho a pan y pan. Ay mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. Ay mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. En Villa Meya nació. Que viva mamá Tingo. Y al sembrar, ella cantó. Que viva mamá Tingo. Ay mamá Tingo, mamá Tingo. Ella siempre lo decía y toda razón tenía. Ella siempre lo decía y toda razón tenía. La tierra es de quien la siembra. Por eso esta tierra es mía. La tierra es de quien la siembra. Por eso esta tierra es mía. Ay mamá Tingo, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. Ay mamá, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. Ella rezó y también luchó. Que viva mamá Tingo. Y la tierra es de quien la siembra. Que viva mamá Tingo. Ay mamá, mamá Tingo. Que viva mamá Tingo. Quinto y último misterio de gloria. La coronación de María Santísima como reina y señora del universo. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Jesús, antes de morir, nos dio a María como nuestra madre. Es nuestra abogada y nuestra medianera. Es el refugio de los pecadores. Pongamos en ella nuestra confianza y acudamos a ella en nuestras penas y sufrimientos. En este último misterio de gloria en que coronamos a nuestra madre como la reina del universo. Vamos también a aceptarla como nuestra madre y abogada nuestra en nuestras penas y sufrimientos. En los que ella fue experta mientras vivió encima detrás de su hijo Jesucristo con todo lo que sucedió. Adelante, Madeline. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras penas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. En pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de vuestra misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para él la luz eterna. Que las puertas del infierno, libra, Señor, su alma. Y que descanse, yon y ventura en paz. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre en el primer día del novenario con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lourdes. Saludos. Estoy, voy. Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país. Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací. Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos. El sentir del quís que llamo, la razón de su existir, soy la inspiración de mi país. Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Con mi ritmo carecioso, soy dispuesto a conquistar. Soy guiquellano, señores, y eso sí me hace feliz. Soy guiquellano, señores, y eso sí me hace feliz. Qué contento yo me siento por haber nacido allí. De las hembras de mi tierra, voy diciendo la verdad. De las hembras de mi tierra, voy diciendo la verdad. Que son las hembras más bellas, no me tengo equivocada. Y son dulces como caña, sabrosas como el melado. Son dulces como caña, sabrosas como el melado. Las mujeres de mi tierra, todo el mundo han conquistado. ¡BREVA! ¡BREVA! Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Con mi ritmo carecioso, soy dispuesto a conquistar. María, ¿ya terminamos? Sí. Sí. Bueno, pues queremos darle las gracias a las personas que se han conectado. Gracias a mi querida amiga Nuri Liranzo, a Edwin Castillo Fría, el escritor Nuri Liranzo, el periodista. Gracias, Nuri. A Agnet Díaz también, que es una querida amiga de República Dominicana. Una compañera que también se ha conectado con nosotros. Hoy, cuando nos enteramos ayer de que iban a celebrar la misa, que iban a celebrar los nueve días de Johnny Ventura, pues no estaba claro. No sabíamos si iban a hacer misa o si iban a hacer algún servicio. Bueno, por lo que vimos de las misas, entonces confirmamos que nuestro caballo mayor era católico. Pues que están celebrando, van a celebrar la misa hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Entonces nosotros quisimos también hacernos eco de esto. La misa la están celebrando en el país, en la parroquia Divina Providencia, en Arroyo Hondo. La están haciendo a diferentes horas. Nosotros vamos a tener este servicio todos los días, hasta el próximo lunes. El próximo lunes estamos trabajando para hacer un evento ya con una mayor cantidad de público. Queremos, estamos tratando de ver si conseguimos los permisos. Para ver si podemos hacer la actividad, pues en la calle. Y vamos a preparar un evento bien bonito de ya de lo que sería la despedida de los nueve días. Pero estamos coordinando, combinando lo que es la oración, el novenario, rezar el rosario con su música. Porque eso era Johnny Ventura, él era música, él era alegría, él era fiesta. Y en momentos tan solemnes como estos, ya como la muerte, como la partida ya de este espacio terrenal, cuando ya no estamos más aquí, pues es la costumbre, ¿no? Ya orar, pedirle a Dios, pedirle a la Virgen que nos ayude a que interceda para que nuestros seres queridos puedan llegar hasta la luz, puedan llegar hasta el encuentro con el Maestro, con el Padre Amado, con Jesús. Que es la esperanza que tenemos todos los cristianos, ¿no? De que cuando se termina ya el tiempo aquí en la tierra, pues vamos a ir al encuentro con nuestro Creador. Vamos a ir al encuentro con nuestro Maestro, con nuestro Padre Celestial. Y nosotros creemos que Johnny Ventura, el ser humano que él fue tan maravilloso, tan hermoso, una persona que hemos estado leyendo las anécdotas que están saliendo, muchísimas anécdotas de él, que me parece muy interesante poder recopilar todo eso. Me parece que había un proyecto de un libro, él estaba escribiendo un libro, el hijo de él mencionó ayer en el funeral algunos proyectos que ellos tenían, y yo pienso que algo bueno que podría hacerse y que vamos a proponerlo, si no lo tienen ellos pensado, es una película sobre la vida de Johnny Ventura. Porque Johnny Ventura tuvo una vida muy interesante, sumamente interesante, como artista, como dirigente político, como un gran dominicano, como un gestor cultural. Tuvo una vida mágica, maravillosa. La misma historia de su matrimonio, de su relación con su esposa, donde ellos contaban que el papá de ella no quería que él fuera su novio. Y ellos eran novios a escondidas, dice él, que ella, que ellos eran novios con la mano, él pasaba en su carro y ella los saludaba desde el balcón de una ventana. Y entonces, pues, el papá dijo que no, que no le daba el permiso. Y él le dijo, bueno, que vámonos entonces, y fueron y se casaron. Y mira qué relación tan linda. A veces, eso yo creo que nos debe llevar a reflexionar a nosotros los padres, ¿no? Que a veces nos ponemos un poquito tercos. No queremos quizás que los hijos tengan una relación con alguien, porque pensamos que no le conviene. Y mira, como ella misma dice, ella dejó su trabajo, porque Johnny Ventura trabajaba de noche, él tocaba todos los días. Y él, cuando él llegaba de madrugada por la mañana, ella se estaba vistiendo para ir a trabajar. Dice él que cuando eso pasó ya dos días, el tercer día, le dijo, mira, no trabajes más y quédate, porque en qué momento se iban a ver, ¿verdad? Y duraron 51 años casados. Y como él dice, es un testimonio muy lindo, de que ella fue su tercer matrimonio, él se había casado ya dos veces antes, y que ellos nunca pelearon. O sea, no es maravilloso. Femaría, ¿te ha pasado a ti algo así? Mira, que el húngaro y yo nos llevamos bien de maravilla, y a veces hemos tenido nuestro pleitecito. ¿Tú has tenido en algún momento tu pleitecito con Miguel? Sí, sí, claro que sí, definitivamente. Pero eso es parte de la chispa, porque en cada pleito y en cada batalla que uno libra, pues hay crecimiento y también hay valoración. Y eso es importantísimo en las relaciones. O sea, que sí, hay que luchar por su familia, porque al final es muy lindo uno a través del tiempo ver su familia, sus hijos, y haber pasado por todo eso, yo creo que vale la pena. Cuando uno puede lograr ver sus hijos unidos, y ya haberlos crecido integralmente, que es una bendición grandísima. Otra cosa, Wilma, te voy a dar la palabra ahora. Otra cosa que a mí, yo te voy a decir, yo el lunes murió mi tía en la mañana, y yo me sumí en una tristeza. Al otro día muere Johnny Ventura. Oye, fue de verdad que yo digo, Dios mío, y cabe tanto dolor en un pecho, porque yo, y aunque yo no conocía a Johnny Ventura personalmente, no recuerdo, creo que de jovencita, llegué a ir a una fiesta, creo que al agua y luz, fui a una fiesta con él. Pero no, no, tú sabes, no que como mucha gente que intimó, que lo conoció así, que compartió con él, y yo sentía como que Johnny Ventura era como mi papá, como un tío, como alguien de la familia, ¿no? Creo que a todos los dominicanos, a la gran mayoría de nosotros no ha pasado eso, con Johnny Ventura, porque crecimos escuchando esos merengues, bailando esos merengues. Yo bailaba el tabaco, yo bailaba el pingüino, yo me acuerdo que yo bailaba el pingüino, así, todo eso. Entonces, es maravilloso. Y ayer, en el funeral, que yo me pasé todo el día, yo estaba aquí en la casa, limpiando, lavando, arreglando cosas, y yo andaba con el funeral en el teléfono, y andaba, iba al patio, iba aquí, y dondequiera que iba lo ponía ahí, porque no me quería perder nada. Y ese testimonio tan lindo, ¿no?, de su hijo, dice mucho, porque creo que a veces los hijos cogen el camino, ¿verdad?, que uno los educa y uno le da formación, pero a veces no es culpa de uno tampoco, de los padres. Que los hijos cojan otro camino, pero como habló ese muchacho ayer, Yandy Ventura, de verdad, que yo digo, mira, que él dijo, yo no voy como a lucrarme con la figura de mi papá, pero oye, yo quiero que lo haga, yo quiero que él toque fiesta, yo quiero, porque la voz de él, inclusive, se parece a la de Johnny. Sí, claro. Y ese muchacho es tan lindo por dentro de su corazón, porque mira lo que pasó con el, con el merenguero que, que habló. La Jata. Sí, ese, ese muchacho, que yo dije que a nuestro muchacho, y por eso es, eso mira, eso es algo que a mí me, 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 me motiva más todavía, a trabajar la cultura, a trabajar con nuestros jóvenes, y que yo quiero que nosotros trabajemos con nuestros jóvenes fuertemente, que nuestros jóvenes lean, que yo dije, yo puse un comentario, le puse a Annette Díaz, yo dije, oye, a nuestros jóvenes hay que amueblarle el cerebro, porque los dos comentarios, los dos videos que él hizo, fueron muy malos, porque él no sabía, o yo no sé si él no sabía, la magnitud de lo que significa Johnny Ventura para el pueblo dominicano, entonces el hijo del Yandy dijo, que perdonaba a ese muchacho, y yo dije, mira, eso lo hubiese hecho Johnny Ventura, porque yo he visto, todas las entrevistas de Johnny Ventura, ahora yo me he pasado, yo tengo la semana entera, cada vez que el húngaro viene a la habitación, yo estoy en la TV, viendo entrevistas de Johnny, viendo todo, y de verdad, y cada día que veo más, y escucho más sobre él, descubro la grandeza, de ser humano, que era Johnny Ventura. Wilma. Yo quiero, yo quiero compartir con ustedes algo muy íntimo, mi mamá, como Lourdes sabe, algunos saben, murió muy joven, a los 46 años, de su plena juventud, y mami era una mujer, que yo decía que hacía de todo, menos dos cosas, mami trabajó como enfermera, desde muy temprana edad, era muy servicial, era la enfermera del barrio, pero mami no sabía dos cosas, ni cocinar, ni cocinar, ni bailar, mami, nosotros nos criamos comiendo la comida de mi abuela, y mami bailaba muy poco, pero mami en un intercambio de enfermería, la mandaron a Venezuela a trabajar, y en esa época, Johnny Ventura era un ídolo en Venezuela, pues mami, era la única música que mami bailaba, era la música de Johnny Ventura, y la música de Wilfrido Vargas, entonces para mí, cada vez, Johnny Ventura significaba, como la alegría de mami, entonces, qué sé yo, como que era tan familiar, y todos los recuerdos que tengo, de mami bailando, íbamos a una fiesta, y mami se quedaba en la silla bailando, pero ella nada más, nada más bailaba, lo merengue de Johnny, o lo merengue de Wilfrido, entonces, quería compartir, esa anécdota con ustedes, porque, por eso yo me siento, mi mamá era una mujer muy trabajadora, criando cuatro hijos, madre soltera, entonces, llevaba una vida muy afanada, y en los momentos que yo la vi, bailar y ser feliz, era con Johnny Ventura, y por eso para mí, yo adoraba a Johnny, porque era símbolo de felicidad, en mi casa, y nada, seguiré bailando su música, y en Navidad, su merengue nos saltarán, en mi casa, y, es con tristeza, pero a la misma vez, que Dios lo bendiga, y que gracias, por dar tanto, a este pueblo dominicano, a los dominicanos de la diáspora, para la, que él hizo esa canción, quiero ser dominicano, se la pidió, a Uchi Lora, para nosotros, es un regalo nuestro, y yo, para defensa, si mi tía está aquí al lado, me dice, para defensa de nosotros, en esa época, yo tenía un restaurante, aquí mi tía, y se sentían derrotados, por todos los comentarios feos, que habían, y Johnny vino, como él dice, como el chapulín colorado, a darle, a darle, de nuevo, la dignidad, y nada, muchísimas gracias, gracias Lourdes, y tu equipo, por, por levantar la bandera, nuevamente, de nuestra dominicanidad, en el exterior, un abrazo, gracias a ti, Wilma, por, por tu apoyo, por esa anécdota, tan linda, de que, Johnny Ventura, es sinónimo, de felicidad, para ti, de alegría, porque yo sé, como tú has sufrido, y has llorado, la muerte de tu madre, que murió, lamentablemente, muy joven, es una anécdota, muy linda, y gracias por tu sugerencia, y, por ayudarnos, en toda la promoción, de este evento, Wilma sugirió, déjame decirte, Femaría, que hiciéramos, el homenaje a Johnny, yo le dije, mira, vamos a hacerle un homenaje, vamos a hacerle algo grande a Johnny, estamos planificando, mandamos a preparar un arte, una pintura, estamos preparando, que, no creo que va a estar para mañana, pero quizá para el martes, quizá para el miércoles, puede estar, la estamos haciendo, y, y entonces, Wilma dijo que lo hiciéramos un mes, yo pensé, digo yo, bueno, vamos a hacerlo, un mes, un mes, sería, ya mucho tiempo, no, o sea, para Johnny no es mucho tiempo, pero por todas las actividades que tenemos, de la feria del libro, y todas las cosas, las clases que estamos impartiendo, en el comisionado, y, y los otros programas que tienen, las demás organizaciones, que están allá presentando libros, y, las obras de teatro, y todo, pero lo vamos a hacer, digo, le hablé con ella, le dije, Wilma, lo vamos a hacer por los nueve días, como van a hacer allá los nueve días, y la, y la misa, entonces, pues lo vamos a hacer por, por nueve días, entonces, eh, realmente, sí, eh, para nosotros, eh, es muy triste, no, eh, el otro día, cuando estuvimos en la, en la, en la vigilia, yo decía, y yo, creo que también eso le pasa a ustedes, y le pasa a muchísima gente, que tenemos un sentimiento, tenemos una dualidad ahora, tenemos tristeza y dolor, eh, ayer yo vi la gente, eh, yo vi una señora bailando, se veía que era una señora humilde, saliendo de la funeraria, la señora estaba afuera, bailando, este merengue de Johnny Ventura, ahí, ella estaba muy, muy, muy afanada, bailando en la funeraria, y vi una viejita en la calle, bailando, vi otro con la bandera, bailando, y donde quiera que pasó el féretro, y fue, yo tomé una foto, increíble, o sea, eh, yo no había visto tanta gente así, como cuando Marcha Verde, Wilma, como cuando hacíamos la marcha, yo no había visto tanta gente otra vez así, porque inclusive el año pasado, la campaña, las elecciones, pues la hicimos, fue prácticamente, fue por las redes sociales, porque no, no, no pudimos salir a las calles, hacer mítines, así con mucha gente, hicimos uno aquí en Long Island, pero, fue más bien en vehículos, porque andábamos todavía con la pandemia, y, esto es, eh, triste por una parte, porque sabemos que él no va a estar con nosotros, un ser tan maravilloso como él, pero, también, nos da cierta satisfacción, ¿no?, y alegría estar aquí, poder rezar por él, por su alma. Estás en silencio, José María, estás en silencio. Sí, digo, decía yo, que yo creo que la muerte de Johnny, eh, para nosotros los dominicanos, marcará un hito en la historia, y hará que realmente los dominicanos valoremos lo que es el merengue, que, eh, a veces, yo siento, que, eh, la influencia de esos nuevos ritmos, han acabado un poco con esa música autóctona de nosotros, pero tenemos que defenderla, así como en México hay otros ritmos, pero cada vez que queremos cantar, le cumpleaños feliz a alguien, llevamos las mañanitas, o sea, el merengue es nuestra música autóctona, y las personas de nuestra generación, que tuvimos la oportunidad de vivir esa época gloriosa de los ochenta, los noventa, y que tuvimos la oportunidad también de compartir con personas como Johnny, que fue el máximo exponente del merengue de nuestros tiempos, tenemos que hacer una lucha para que ese merengue no desaparezca, y para que nuestros hijos y nuestras próximas generaciones sigan bailando esa música inigualable, ese ritmo inigualable que nos caracteriza a nosotros los dominicanos, esa alegría que transmitió él toda su vida, y que se transmite a través del merengue, y otros merengueros como él, que fueron exponentes, que han sido exponentes del merengue, así que a través de nuestro equipo de protocolo, pues también le damos las gracias, por haber participado en este primer día del novenario de Johnny Ventura, que seguiremos desarrollando en el nuestro comisionado presencialmente a partir de mañana, pero también por Facebook, y en la que iremos haciendo otro tipo de actividades, diferentes formas de orar y de rezar, compartiendo sus anécdotas documentales, probablemente cosas que se nos irán ocurriendo, para que su memoria quede en la memoria de todos los dominicanos, y nosotros hayamos puesto un granito de arena para que así suceda. Sí, yo saludo a Annette Díaz, a Nuri Leranzo, a América Rodríguez Delgado, Edwin Castillo, Rosmery, Cesarina, Rafael Guzmán, Juan Luciano Pérez, Telma Kulhar, a Ana Isabel Sayan Valerio, nuestra poeta, que se ha conectado con nosotros. Muchas gracias por conectarse, por decir presente. Mañana, Dios mediante, vamos a estar en el comisionado ya presencial, invitamos a todas las personas. Nuri, si tú puedes venir, ven al comisionado que no te he visto, después que yo estoy por allá, ven a visitarnos, y vamos mañana pues a tener el rosario nuevamente, y vamos a compartir, y como dice Fe María, vamos a hacer a las personas que tengan anécdotas con Johnny, vamos a poner su música, porque no es solamente rezar. Dice Nuri que Johnny no necesita nada, él está ya con Dios en un espacio, pero nosotros creemos que no está de más, ¿verdad? Rezarle, recordarle, aquí lo recordamos pues rezándole y poniendo su música, y entonces pues es una forma, ¿no? De sentir que estamos, todavía que lo estamos teniendo un poco con nosotros. Yo pienso que es más o menos, ¿no? Lo que hacen las personas o hacemos cuando rezamos por otro, es como sentir que todavía hay algo que nos ata, que nos une a esa persona. Entonces sentimos que lo tenemos aquí, que él está aquí, que está pendiente, que está en nuestro corazón todavía. Johnny está aquí, está muy vivo en nuestra presencia todavía, Johnny Ventura, y va a seguir, y va a seguir mientras viva tengamos. Vamos a seguir trabajando, los esperamos mañana por el comisionado, gracias a todos, gracias a Fe María, gracias por decir presente, y entonces mañana ya veremos si están las condiciones, y podemos transmitirlo, transmitirlo desde allá. Yo creo que sí, que podemos transmitirlo en Facebook Live, lo vamos a hacer en vivo, lo que no se puede hacer el Zoom y el Facebook. Maybe si podemos transmitirlo por Facebook. Carlitos, si cerramos con un tema, por favor, para decir hasta mañana a nuestros amigos que se han conectado. Oye este merengue que es el de la garrapera, oye este merengue que es el de la garrapera, lo bailan las niñas y también las viejas, lo bailan las niñas y también las viejas, la agarradera no la bailo yo, la agarradera que no la bailo yo, la bailo una vieja mamá y se me murió, la bailo una vieja y del tiro se murió, de verdad que sí. Ya me compadre y la vecina de al lado, ya me compadre y la vecina de al lado, la garrapera es seguro que han bailado, la agarradera y ya la han bailado, y oigan mujeres cuando vayan a gozar, oigan mujeres cuando vayan a gozar, la agarradera es lo que deben bailar, la agarradera es lo que deben bailar. ¡Ay, na' más! ¡Esto es, Jodi! ¡Diviertene, flaco! ¡Diviertene, flaco! ¡Diviertene, flaco! ¡Diviertene, flaco! ¡Diviertene, flaco! Oye este merengue que es el de la agarradera Oye este merengue que es el de la agarradera Lo bailan las niñas y también las viejas Ya mi compadre y la vecina de al lado Ya mi compadre y la vecina de al lado La agarradera es seguro que han bailado